¡No, no, 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 no! Así es, también le vamos a hablar acerca de la población sigue tomando la ley en sus manos. También vamos a hacer un análisis de un día después del ataque a un piloto allá en Antigua, Guatemala. Así que quédese con nosotros, hay historias que usted debe conocer. Comenzamos nuestra emisión y quiero que le preste atención a estas imágenes. ¿Cuál es la probabilidad de que usted vaya por la avenida Reforma en su vehículo y que un cilindro que estaba arriba de un camión le caiga encima? Pues esto es lo que ocurrió en las 12 calles de la zona 9, aunque usted no lo crea. Bueno, a pesar de las imágenes, no hay heridos. La Policía Municipal de Tránsito ya está coordinando el retiro y por supuesto la sanción para lo que ha ocurrido. Tenemos ya las imágenes que usted está viendo, particularmente porque es un caso bastante irregular que ha ocurrido en un bulevar que es bastante transitado y que particularmente la probabilidad de que esto ocurra es menor. Pero ya tenemos al intendente de la Policía Municipal de Tránsito para que nos dé un poquito de detalles de cómo se está desarrollando este desplazamiento del cilindro. Así que adelante, Amílcar Montejo. Buenas amigos, quiero comentarles que ha sucedido un fuerte accidente de tránsito. Para nosotros es grave porque es el traslado de un cilindro, de un material o de un producto en forma inadecuada. Y es algo que hemos estado trabajando. A pocos metros desde la salida del vehículo con el cilindro, este se cayó. En el momento en que la gente lo iba a percibir o lo iba a notificar de que no podía hacer esa maniobra, el cilindro se cae y le cae a un automotor. Gracias a Dios no hay personas lesionadas, pero quiero decirle que esto es una característica especial de estos días. Muchos de las personas que trasladan producto están tratando de aprovechar porque viven de esos viajes. Estamos hablando que en esta temporada se nos podría duplicar la cantidad de viajes de transporte pesado dentro de la ciudad para poder, en este caso, distribuir los productos que van a servir para Navidad y Año Nuevo. Por ello es que los operativos se mantienen constantes para el transporte pesado. Esto que ha sucedido, como les repito, salió de un lugar y aproximadamente a unos 15 o 20 metros se le cayó la carga. Y entonces el agente acá lo que hizo fue coordinar. Se ha retirado de una forma artesanal, si se puede decir de esa manera. No era la forma adecuada de retirar este cilindro, pero era lo que teníamos a la mano. Qué bueno que no hubo heridos. Ya usted tiene aquí todos los detalles de lo que ha ocurrido, pero ahora préstele atención a esto porque estaban tratando de retirar de esta avenida principal el cilindro cuando de repente por el peso se les vuelve a caer. Imagínese usted el riesgo que se corre, ¿no? Por eso es que uno siempre debe ir cauto a lo que está ocurriendo y particularmente si usted va conduciendo. Y en el caso del transporte pesado, si llevan, como en este caso, cilindros que puedan representar un riesgo para las personas que van conduciendo en los alrededores. Vea usted el momento exacto en el cual estaban tratando de desplazar el cilindro y se vuelve a caer. El riesgo, claro, imagínese, las personas han salido corriendo debido a que estaban también resguardando su vida. Así que tenga muchísimo cuidado porque, aunque usted no lo crea, esto ocurrió en plena Avenida Reforma en la 12 calle. Así que ahí le tiene las imágenes para que usted siempre esté prudente y maneje con prudencia también. ¡Suscríbete! Bueno, ahora vamos a entrar a este indignante tema que tiene cifras realmente alarmantes. Fíjese que después de 13 años se logró la captura de un violador que cometía sus actos desodestos en el departamento de San Marcos. Esos son los detalles. 13 años le duró la satisfacción de haber cometido la peor bajeza que un hombre puede realizar. Se trata de Ernesto Antonio Miranda Castro, de 43 años. Fue capturado a inmediaciones del kilómetro 218.5, jurisdicción de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, por los siguientes delitos, violación, amenaza y sustracción propia. Según la investigación, entabla que desde el 2004 el capturado había abusado sexualmente de una menor de 15 años. De ese hecho, la menor tuvo una bebé. Los hechos ocurrieron en Tejutla, San Marcos. La orden fue girada por el juzgado de San Marcos el 16 de abril del año 2004. Bueno, ahí lo tiene usted. La pregunta que le lanzamos ahora en Telediario es ¿qué castigo merecen los violadores de niños? Por favor, nos encantaría saber su opinión en el 5691-7782, el WhatsApp que ponemos a su disposición, porque su opinión realmente cuenta. Esperamos sus comentarios a través de esta plataforma electrónica. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que este no es el único caso. Vea ahora este en un acto heroico para su edad. Un menor de 8 años, sí, oyó bien, 8 años logró escapar de un hombre que intentó violarlo. La denuncia presentada indica que el hombre lo tomó por la fuerza. Le cubrió la boca y lo llevó a un cultivo de café en donde con un cuchillo lo amenazaba para cometer el delito. Esto ocurrió en el municipio de Colotenango, en Huehuetenango, en donde las autoridades lograron capturar a Olivio Felipe López, de 24 años, como principal sospechoso del hecho. Según el reporte policial, pues el hombre estaba bajo efectos de alguna droga. ¡No! ¡No! Voy a hacer lo mismo que te hice yo ahí. Bueno, pues estamos a la espera de sus comentarios. ¿Qué castigo merecen los violadores de niños? El 5691-7782 está disponible para que usted nos haga el favor de contestar. Es importante que usted se manifieste a través de estas plataformas sociales que hemos puesto ya a su disposición. Pero vamos a pasar a algo más. Andrea Sandoval nos tiene un reporte acerca de estos números y de estos casos de violaciones a niños. Andrea, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Luis. Y pues con respecto al tema que estamos tratando en esta tarde, en este mediodía, pues los números son verdaderamente impactantes. Pues los números dejan al descubierto que tan desamparados están los niños. Vea ustedes nada más. El Ministerio Público registra un total de 4.979 denuncias por violación. Mientras que el Inasif registra 4.344 exámenes forenses por delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Pero para todo esto es importante también decirles que el género femenino es el alto repunte de todos estos datos estadísticos. Esto pues, sumémosle que la mujer siempre va a ser la más vulnerable a estos casos. Lo cual pues es sumamente triste para Guatemala. Veíamos hace unos momentos dos capturas. Una en Quetzaltenango y otra en Huehuetenango. Esto de lo que se sabe hasta el momento. Porque también es importante recordarle a todos nuestros televidentes la importancia de la denuncia. Para que todos estos procesos puedan continuar. Como es el caso de hace unos días en Alta Verapaz. En donde un hombre fue condenado a 19 años de prisión por violación a una menor de edad. Con base a estos datos podríamos decir de que alrededor de 15 a 20 denuncias son puestas diariamente en las diferentes fiscalías del Ministerio Público. Así también de la Policía Nacional Civil en el territorio nacional. Como les decía hace un momento, datos verdaderamente lamentables y tristes para Guatemala, compañeros. Definitivamente así es. La peor bajeza que un ser humano puede realizar es en contra de un niño. Pero aquí la pregunta, Andrea, es ¿qué hacen las autoridades correspondientes para evitar los abusos en contra de los niños? Déjame comentarte de que hasta el momento se ha llevado un registro de todas estas denuncias que han presentado las personas. Como mencionábamos ya hace un momento. Y es que recientemente el Congreso de la República acaba de aprobar la creación de la ley del registro de datos de agresores sexuales. Lo cual, pues esto representa un fuerte, un... Seguramente un paso importante en esto, Andrea. No, no, no. Déjame decirte que significa un reto bastante grande para el Inasif, Luis. Déjame decirte que para poder llevar a cabo este proyecto, el Inasif necesita 50 millones de quetzales más de su presupuesto para poder echar a andar este proyecto. Imagínate tú, 50 millones de quetzales más para poder echar a andar este proyecto. Pero sabes que es lo más triste y cabe también y vale la pena mencionarlo. Es de que el 90% de todos estos casos que le presentamos en las estadísticas, el 90% de estos casos de agresiones y violaciones sexuales se dan dentro del entorno familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que son los mismos familiares los que abusan mayormente de los niños, niñas y adolescentes. Pero esta ley, déjame comentarte que va a permitir quitarles la patria de potestad a los padres de familia que se logre vincular que estén haciendo estos hechos. Pues sí, ojalá que así sea y que esta ley logre pasar y logre reducir estos alarmantes números en contra de nuestros niños, porque es realmente indignante que esto pase. Y además de eso, enterarse de que es en el mismo seno familiar donde se origina todo esto. Los padres de familia tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños, educarlos con relación a qué personas pueden acercarse a ellos, qué personas pueden realmente estar cerca de ellos y tener esa familiaridad que debe haber con los niños y cuidarlos. Estar siempre pendientes. ¿Te recuerdas tú el caso que ocurrió en un centro comercial donde por el descuido del padre de familia o de la madre de familia, el niño o la niña fue al baño? Eso no puede pasar. Como mencionamos, aquí es importante la denuncia del guatemalteco, que no se quede callado para que estos actos no queden impulsos. Andrea, muchísimas gracias por el informe. Interesante y alarmante a la vez. Imagínese usted 15 a 20 denuncias diarias. Esto nos dice a nosotros los padres que tenemos que estar muy al pendiente de nuestros niños, particularmente de su esfera primaria, en donde están familiares o amigos muy cercanos de la familia. ¿Quiere usted conocer qué piensan los guatemaltecos al respecto? Bueno, aquí le tenemos ya el WhatsApp que nos ha enviado a alguno de los guatemaltecos. Dice, muy buenos días, Telediario. Mi opinión hacia el violador que capturaron, pues es que le tienen que dar su tiempo a que tiene que pagar por lo que hizo. Pero en caso también muchas veces la policía que no le da seguimiento a las investigaciones que hacen ni a las denuncias, dejan pasar el tiempo. Aquí tenemos otro mensaje, vea usted. La violación es un crimen contra la integridad de las personas. Deberían de aprobar la pena de muerte y aplicarla a todos en general. Aquí ponemos el nombre. Tenemos otro comentario. Que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas porque le arruinan la vida a estas jovencitas. Las agarran, imagínese, les hacen tomar responsabilidades desde temprana edad. Para mí, dice otro televidente, que violador agarrado, violador capado. Claro, esto es lo que piensan los guatemaltecos ante la situación de violación. Merecen la pena de muerte con perdón de Dios. Ellos no tienen ninguna calidad humana ni se dan cuenta del daño que le están haciendo. Claro, imagínese, son niños, en su mayoría menores de edad. Para los violadores, deberían de darles la misma condena que los secuestradores y pena de muerte. Saludos, Celediario. Bueno, ya usted lo ve, los guatemaltecos pronunciándose al respecto de este tema que ha sido tan polémico. Hola, muy buenas tardes. Mi opinión es que los maten o que los violen a ellos en la cárcel para que sientan lo que nosotros sentimos. Fui abusada sexualmente a los ocho años y no se hizo justicia. Vea usted, son casos reales que pasan en nuestra Guatemala. Buenas tardes, Telediario. Mínimo, estos hombres se merecen la pena de muerte. Pero acá en Guatemala tenemos unas autoridades que sienten más lástima por estas personas que por los mismos niños que son unos angelitos. Así que hay que protegerlos. Aquí hay otro comentario, dice, es lamentable este caso. Deberían darle prisión de por vida a estas personas malvadas y sin corazón que le hacen daño a los menores. Ahí lo tiene, es lo que piensa el pueblo de Guatemala. Esas personas merecen el castigo máximo, pena de muerte para quitarles las mañas. Claro, y es que hay un daño irreparable. Aplicar la ley maya si es posible quemar a los violadores. Ahí tiene usted lo que piensan los guatemaltecos en general. Y es que en realidad se deja desprotegido a aquellos que no pueden defenderse. Y normalmente son adultos quienes están abusando de esa condición y el daño es irreparable. Vamos a hacer un día después de lo ocurrido. Veo usted, Edwin Leopoldo de León Chávez, de 31 años, falleció en manos de sicarios el pasado miércoles en Antigua Guatemala. Edwin era el piloto de un autobús que cubre la ruta de Santa María de Jesús hacia Antigua Guatemala, que fue atacado por causas que se desconocen. Los socorristas atendieron al ayudante del autobús, quien padecía de crisis nerviosa. La Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público recaban evidencias en el lugar para establecer si el ataque está relacionado al cobro de las extorsiones. Bueno, pero he de manifestarle que luego de que este ataque armado en contra del piloto en Antigua se diera, nos dimos a la tarea de indagar un poquito si esto tuvo algún efecto en la ruta que circula de la capital a la ciudad colonial. Y es el periodista Julio Vázquez quien nos preparó la siguiente crónica. Véala usted. Nosotros encontrándonos en el trébol, pues hoy para verificar si los buses que se dirigen a la Antigua Guatemala están prestando el servicio luego de un ataque armado que se da ayer en una ruta que se conduce de Santa Ana a la Antigua Guatemala, una ruta que es totalmente local y que cobró la vida del piloto. Pero a consecuencia de eso, pues queríamos verificar si también las rutas de la Antigua que se dirigen de la capital hasta este municipio, pues está prestando con regularidad el servicio. Vemos en las imágenes que nos traslada, pues nuestro compañero Pedro Calel, es que está con circulación normal la, bueno, varias unidades de diferentes líneas que se dirigen a la Antigua Guatemala. Lo que no hemos observado es la presencia de la Policía Nacional Civil en estas unidades, que muchas veces es necesaria para que, pues, los usuarios puedan circular con normalidad y con tranquilidad, que es lo más importante. Los usuarios siguen con normalidad abordando las unidades de la Antigua. Hay usuarios que con normalidad, pues, están abordando los buses de la Antigua. Bien, está normal. ¿Está normal el servicio? Eso es lo allá de Santa María para las aldeas. ¿Y eso no afecta en el servicio acá de la capital para la Antigua? Bien afecta porque, póngale que los choferes que trabajan con miedo ya no quieren salir a trabajar. ¿Y seguridad? ¿Usted ha visto que, como usted se mantiene, pues, bastante tiempo acá, ha visto que las unidades lleven seguridad, lleven policía, como se había hecho en días anteriores cuando fueron atacadas directamente estas rutas? No, ya no carga la seguridad, no. Es que fíjese que hacen por justo un rato, salen y después ya no salen otra vez. En Amatitlán hoy amanecieron con este panorama en llamas. Vea usted más adelante lo que ocurrió en Amatitlán. Pero además, ¿cuánto usted como madre haría para que su hijo pueda escucharle por primera vez? Este es el caso de Mateo y se lo presentaremos más adelante. La periodista también nos encanta que usted nos acompañe y se informe bien a través de Telediario. Fíjese que pobladores del departamento de Sololá mostraron su preocupación, ya que en los últimos días el índice de violencia se ha disparado en Panajachel. Temen que el turismo disminuya a consecuencia de los actos delictivos. Panajachel se ha caracterizado por ser uno de los lugares más visitados del país, por su atractivo turístico y por ser un lugar confiable y seguro. Pero esto podría quedar atrás. Una ola de delincuencia aqueja a los vecinos de ese hermoso municipio, quienes piden mayor presencia policial. En el caso mío, pues se introducieron a la propiedad inclusive, quebraron lo que es el tablero del vehículo para sustraer el aparato de audio y se llevaron lo que son las bocinas. Pero lo que realmente es preocupante, de verdad, es que se tomen cartas en el asunto. Según los vecinos, el área más afectada es el barrio Jucanjá, que se encuentra al otro lado del río San Francisco y cuyos vecinos argumentan que la presencia de la policía es escasa. Por su parte, las fuerzas de seguridad se han comprometido a aumentar su presencia en el lugar. Indican además que saben de estos hechos, pero que son pocas las denuncias formales que reciben. Invitamos a todo el municipio de Panajachel para que empiecen a formalizar sus denuncias, ya que únicamente a veces aquí en la policía llega únicamente de que se están dando extorsiones, robos, pero no tenemos las denuncias formales. Para esta misma situación se están repartiendo ya dos nuevos números telefónicos para que la población tenga ese hábito de denunciar y la Policía Nacional Civil hacer su trabajo. Se han tenido reuniones de igual manera con los cocodes, tenemos ya una buena comunicación, verdad. Mientras tanto, los vecinos continúan organizándose en cada sector y en cada barrio para que Panajachel continúe siendo ese lugar inolvidable, pero sobre todo seguro que ha sido desde siempre. Y ahora vea usted esto porque con el rostro y los ojos hinchados, así es como quedó el hombre identificado como Moisés Ambrosio García de 26 años. Esto después de ser vapuleado por vecinos y propietarios de un cultivo de frijol ubicado en el municipio de San Rafael Petzal del departamento de Huehuetenango. Esto porque supuestamente el hombre llegaba a dicho lugar a robar el producto, por lo que al verlo fue retenido y agredido. Después de la golpiza fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil quienes lo llevaron a un hospital en donde quedó internado por presentar trauma de cráneo y golpes en diferentes partes del cuerpo. El hombre que estaba ebrio cuando ingresó dijo desconocer el motivo por el cual fue golpeado. Tenemos importante información de último minuto que se genera en el Congreso de la República con relación a la aprobación del presupuesto 2018. Y es que resulta que cuando seguían 78 diputados en el hemiciclo, el presidente Chinchilla tuvo que levantar la sesión ordinaria en la que no pudieron aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos para el próximo año. Los diputados no aprobarán el presupuesto de 84.5 mil millones de quesales, así que el gobierno tendrá que pasar el próximo año un presupuesto de 76.989 millones, por lo que tendrán que hacer una readecuación presupuestaria. Más adelante, dantescas imágenes de un incendio en Amatitlán. Le haremos los detalles más adelante. Vamos a hacer una pausa, pero también le vamos a hablar acerca de que ese niño, Mateo, quiere escuchar por primera vez a su mami. Lo logrará. Le diremos detalles más adelante. Quédese con nosotros. Hay más historias que usted debe conocer. Estamos de regreso y continuamos con más historias que son noticias. Vea esto que ocurrió en Retaluleu, en donde un niño de 12 años que estaba ayudando a su papá a cambiar una llanta, el vehículo le cae encima luego de que el triquet se mueve. Sin embargo, quedó con vida y se salva de morir al caerle todo el peso del pick-up encima. Esto es lo que ocurrió en Retaluleu a un niño de 12 años que estaba ayudando a su papá a tan solo cambiar un neumático. ¡No, no! ¡No! Voy a hacer lo mismo que te hice yo ahí, jefe. ¡Jefe, jefe! Bueno, y hoy día en Telediario hemos estado abordando el escabroso tema acerca del abuso en contra de los niños. Y hemos puesto a su disposición el WhatsApp 5691-7782 para que usted nos cuente qué opina con relación a qué castigo merecen quienes abusan en contra de los niños. Hemos recibido una gran cantidad de mensajes y vamos a compartirlos con ustedes con mucho gusto. Dice, buenas tardes, Telediario. Lo que debería pasar es que nos organicemos, ladrón violador que encontremos de una vez que sea quemado, ya que las autoridades no sirven para nada. Este es uno de los mensajes que nos ha llegado. Este otro dice que los maten. Un animal merece más respeto que estos diablos. Otro mensaje que nos llega dice, al parecer fueron capturados dos sirios con pasaportes guatemaltecos supuestamente falsos. Si se puede averiguar algo, compartirlo. Y van a estar tratando de que los medios no hagan bulla porque sale involucrada. Mayra Vélez dice este mensaje que tenemos ahí en pantalla. Dice, la pena de muerte. Así ya no hacen nada. Saludos, Telediario. Feliz día. Muchísimas gracias por sus saludos. Muchísimas gracias por responder al llamado que hemos hecho con relación a este tema que estamos abordando hoy, con relación al abuso en contra de los niños. Hemos recibido una gran cantidad de mensajes. Muchísimas gracias por ello. Nuestras redes han estado muy activas gracias a esas respuestas que ustedes nos han enviado. ¿Qué le parece si ahora cambiamos de tema porque se acercan las fiestas navideñas? Y como es tradición, pues cada año durante la época de Navidad en los campos del Roosevelt se instalan ventas que ofrecen una serie de productos de la época. Un lugar en el que usted puede encontrar de todo. Vea esto. Las ventas que se colocan en los campos del Roosevelt ya están instaladas. Esta es una buena noticia para todos nuestros televidentes ya que tienen una opción más para poder hacer sus compras navideñas. Pero para conocer más detalles vamos a pedirle aquí a un miembro del comité de estas ventas para que nos amplíe un poco más la información. Él es don Leonardo Chococh para que él nos dé más información. Don Leonardo, ¿cuándo se instalaron? Nosotros instalamos aquí el día de Antier, martes 28, ya que a esa fecha nos dieron luz verde para entrar, ¿verdad? Entonces sí, Antier empezó a instalar los señores vendedores acá. ¿Y hasta cuándo se retiran? La feria termina el 24 de diciembre al mediodía. Así que una invitación al pueblo pues a que se acerque acá a comprar su arbolito. Aquí pueden encontrar de todo. Hacerín, flor de pascuas, ranchitos, gusanos y todo lo que es adorno navideño. Aquí lo estamos atendiendo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vamos a seguir avanzando también por esta área para que usted pueda observar también la gran variedad de productos que se encuentran. Miren, podemos mostrarle por este lado también con estos pinitos. Miren los arreglos que se pueden realizar. Miren qué lindura. Esto pues para ponerlo en la sala, en el comedor, como adornito. Este de color, de este color. Y también tenemos aquí un azul pavo. Miren qué lindo. Es increíble de verdad la creatividad de todas las personas que se encuentran en esta área y que vienen a ofrecer también varios productos. 500 locales. Imagínese usted qué montón de locales que pueden ofrecerle a usted. Por este lado tenemos los pinabetes también. De diferentes tamaños. Y pues me imagino que así conforme es el tamaño, también es el precio, ¿cierto? Sí, así es. Con el tamaño pues del arbolito pues que uno busca, pues ahí va el precio. Dependiendo pues cómo está el precio del banojo de pinabete. Porque a veces baja de precio, a veces sube. ¿Cuál es el precio de las bombitas? Día 35, 25 y también le ofrecemos día 15 y día 10, hasta día 5 también. Son precios verdaderamente cómodos. ¿Cuántos trae el espacio? La docena, la media docena y te trae 15. Muy bien. ¿Y los adornos estos, los listones? También tenemos ya 10 yardas, los más baratos serían 10 y tenemos ya 3 por 10 y ya 5 también. Digo a las personas que vienen a comprar nuestro producto que tenemos aquí. Tenemos de varias cosas, tenemos manzanilla, musgo, paste, de todo, acerrín. Bueno y hablando de ventas navideñas, capturan a Jorge Pérez Bolvito de 63 años de edad y Mauro Chabajay razón de 23 en la novena avenida y décima calle frente al centro universitario metropolitano TUM. Sindicados de vender especies que están en peligro de extensión. Los aprendidos se conducían a bordo del pick-up llevados en la palangana dos costales contendiendo en su interior usenoides comúnmente conocido llamado barba de viejo y alnus que es llamado aliso. Asimismo se contabilizó 224 tutores o partes de la especie alnus. Más adelante sus padres quieren hacerle realidad el sueño de escuchar por primera vez la voz de Mami. Le vamos a hablar más detalles acerca de esta tierna historia más adelante. Pero además de eso le vamos a contar que en todos lados se cuecen habas. Estas cámaras captaron el momento de un robo increíble en México. Quédese con nosotros porque más adelante le vamos a dar detalles. Somos Telediato. Parece que en horas de la madrugada un voraz incendio. Forestal alertó a los vecinos del barrio El Ingenio, esto en Amatitlán, ya que el fuego amenazó con propagarse hacia las viviendas aleganes. El sol más los fuertes vientos de fin de año suelen provocar incendios forestales, más aún cuando hay maleza seca. En horas de la madrugada de este jueves, vecinos de la tercera avenida final del barrio El Ingenio, en Amatitlán, fueron alertados ante las impresionantes llamas que se originaron a un costado de la línea ferrea. Las columnas de humo fueron visibles en casi todo el territorio, por lo que fue necesaria la asistencia de los bomberos voluntarios para sofocar este siniestro. Las causas para que el terreno se incendiaran se desconocen, siendo necesaria el apoyo de 12 elementos bomberiles, una motobomba más un abastecimiento de agua para sofocarlo con totalidad. Bueno, y hablando de incendios, el jueves de la semana pasada un incendio de grandes proporciones consumió varios locales en el mercado Minerva, ubicado en la terminal de bus en Tequetzaltenango. Durante varias horas, socorristas trabajaron para provocar las llamas, y entre ellos el bombero voluntario Ciro Camey, quien perdió la vida como consecuencia del incendio. Se informó que el socorrista trabajaba para apagar las llamas cuando desapareció. Posteriormente fue localizado inconsciente y trasladado al Hospital Regional de Occidente, donde lamentablemente falleció. El socorrista Ciro Camey tenía una carrera de 23 años en la quinta compañía de los bomberos voluntarios de Tequetzaltenango y se destacaba por su entrega de servicio al prójimo. Y por supuesto, el Ministerio Público ya está realizando diligencias en uno de los locales incendiados durante este incendio que ocurrió la semana pasada en la terminal de buses de Tequetzaltenango y que dejó significativas pérdidas, entre ellas la que usted vio, la del bombero voluntario Ciro Camey. El Ministerio Público realiza diligencia en local, donde se protagonizó un incendio y perdiera la vida el oficial de bomberos voluntarios, Ciro Camey. El objeto principal de la diligencia es para darle cumplimiento a la orden judicial escrita de clausura del local emanada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Tequetzaltenango con fecha 29 de noviembre de 2017. Esto en virtud de que la Fiscalía inició una investigación de oficio desde el día del hecho. Se ha estado recolectando evidencia relacionada al delito de incendio. En virtud de que se está analizando si existió alguna cuestión dolosa o de igual forma culposa dentro de la consumación del incendio, ¿verdad? Y se puede establecer que dentro de los mismos había juegos pirotécnicos, ¿verdad? Entonces se está analizando eso. El objeto también de la clausura es verificar la cuestión estructural y si contaba con algunas características para tener ese tipo de almacenamiento. Las investigaciones continuarán por parte de este ente investigador, por lo tanto queda clausurado el local incendiado de lo que fuera la surtidora Primavera ubicada en la terminal de buses de la zona 3 de Tequetzaltenango. Bueno, imagina usted esto, tremendo susto se llevó el piloto de un bus que se dirigía de Antigua Guatemala a la ciudad capital al percatarse que salía humo de la parte del motor. Al principio el conductor creyó que se trataba de un simple calentamiento, sin embargo notó que el motor estaba en llamas. Cuerpos de socorro de Jocotenango, Zacatepeque, actuaron prontamente lo que evitó que el fuego se propagara en toda la unidad. Se presume que el incendio en el bus fue provocado por un cortocircuito. Y no solo los guatemaltecos estamos resignados a que los ladrones se lleven todo lo que nos pertenece. También en México, ¿quiere conocer la historia? Bueno, más adelante se la presentaremos aquí en Telediario. Ya estamos de regreso y si tuviéramos que hacer una analogía entre el cuerpo humano y una máquina, el corazón vendría a ser el motor que le da vida a toda la maquinaria. Y la pregunta clave es, ¿cómo está usted dándole mantenimiento a su corazón? ¿Realmente está haciendo lo necesario para que su corazón pueda salir adelante y mantener todo su organismo o lo está descuidando? Bueno, nosotros queremos que usted se recuerde de lo importante que es atender a su corazón como parte de la campaña Un Corazón para Navidad. Este sonido es señal de vida. El corazón es el órgano más importante y el motor del organismo. Está ubicado dentro del tórax, entre los dos pulmones. Es un músculo hueco aproximadamente del tamaño de un puño, con un peso promedio de 10.5 onzas en adultos. Si ubicamos nuestra mano en el pecho, ligeramente al lado izquierdo, podremos sentir los latidos que oscilan entre 50 y 100 por minuto para una persona en reposo. Su función principal es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Después de su viaje por el organismo, la sangre queda sin oxígeno y es enviada de nuevo al corazón para que éste la bombea a los pulmones con el fin de recoger más oxígeno y así se completa el ciclo. Pero, ¿qué pasa si se debilita o no es capaz de bombear la sangre eficientemente? A esto se le llama insuficiencia cardíaca, que no significa que el corazón haya dejado de bombear, sino que su músculo cardíaco no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su organismo. Como resultado, se puede sentir cansado, con falta de energía y dificultad para respirar. Sin embargo, esto se puede prevenir perfectamente con una alimentación balanceada, ejercicios especialmente aeróbicos, la medición de las grasas en la sangre y el chequeo médico periódico. Para más información, comuníquese al 2378-4855. ¿Se puede usted imaginar lo difícil que es vivir e interactuar en un mundo en el cual usted no escucha nada? Bueno, pues esta es la historia de Mateo, que tiene una deficiencia auditiva, pero que necesita un implante. ¿Para qué? Para poder, como todo niño, escuchar la voz de su mamá. Un niño prematuro, nació de seis meses y medio, pesó una libra nueve onzas. Entonces, esto prácticamente no viene en los niños muy desarrollados. Gracias a Dios, él sí estaba completo, pero lo tuvieron que mantener conectado por dos, casi dos meses. Esta es la historia de Mateo, quien ha luchado desde su nacimiento y quien ahora padece una pérdida total auditiva al ser un niño prematuro. A un año con diez meses de su nacimiento, no ha podido pronunciar la palabra mamá. Él padece de sordera bilateral profunda, él tiene pérdida total en ambos oídos. Nosotros lo detectamos porque él no respondía a ningún sonido fuerte, bajo, lo que sea, o sea, no respondía. Vamos a hacer el examen y fue cuando le diagnosticaron. Pero Mateo tiene una esperanza, recibir un implante coclear y escuchar por primera vez la voz de su mamá. Sin embargo, cada oído tiene un costo bastante alto. Cada implante de sus oídos cuesta 245 mil. Entonces, por eso es que nosotros hemos acudido a bastantes personas para que le den esa oportunidad a Mateo, para que nos den esa oportunidad y esa felicidad tanto a mí como a él. Actualmente, Mateo recibe terapia junto a su mamá para aprender a comunicarse con su entorno. Entonces, lo hacemos por medio de la mano y se lo hacemos acá. Entonces, esto le causa cierta vibración en la mano de él y le llega prácticamente al sonido para que él sepa que le estamos haciendo el sonido. Si usted desea apoyar a Mateo y brindarle una oportunidad de escuchar y de aprender a hablar, puede comunicarse al 2410-3200 extensión 11450. En la información al cierre, el colmo. La delincuencia no solo está imparable en nuestro país, sino también en otras naciones. Esto quedó claramente demostrado en un video grabado en Tabasco, México. Indignación y repudio ha provocado el robo de un vehículo. En las imágenes se puede observar que un hombre saca el automotor del garage, pero afuera del automóvil hay un automóvil color rojo, mejor dicho, que está dando vueltas y del cual bajaron dos personas. Cuando la víctima echa llave en la puerta de su vivienda y se dispone a subir a su auto, los dos sujetos se le acercaron y lo amenazaron con un arma de fuego. Uno de ellos lo registra y le quita sus pertenencias y las llaves del carro. Sin oponer resistencia, lo único que le pide a los delincuentes, escuche bien usted, es poder bajar a su familia que se encuentra en el coche. Primero baja una mujer, luego una niña, después un niño y todavía le dio tiempo para sacar a su mascota. Los malhechores se suben al vehículo y se lo llevan como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto, el dueño ni siquiera voltea a ver cómo se llevan sus pertenencias. Muchos han catalogado que estos ladrones ya no tienen ni siquiera, ni siquiera perdón de Dios. Bueno, qué tremenda situación, ¿no? Y eso es lo que está viviendo no solo México, también nosotros con el tema de los robos. Pero por lo menos le dejaron sacar a su familia que ya es ganancia en un país como México. Y a su mascota también. Gracias por habernos acompañado. Nuestros amigos periodistas, un abrazo muy fuerte. Que sigan cosechando éxitos en esta noble profesión del periodismo. Y para usted, muy buena tarde y muy buen provecho. Lo esperamos mañana.